Hola, buenas queridos amigos, soy Flogar y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon, Spa de Escudo, en español Y vamos a continuar, el otro día hicimos el cuarto gimnasio de tipo lucha Y vamos a ver esta ciudad que nos queda por ver Y nos iremos rumbo al tercer quinto gimnasio Y no habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues ya que estamos, no lo dejamos y tengo una duda Porque ahora puedo irme hacia la izquierda A chico tímido de la izquierda, amigo de los fantasmas O sea, podría meterme aquí y conseguir otra medalla O ya no se puede meter La verdad es que me puedo meter, pero no sé si puedo Continuar hacia el líder, no creo, ¿verdad? Porque supuestamente esta medalla es La que divide espada y escudo Que hay un trado diferente para cada juego Y era esta, no lo sé, ¿cómo va? Pero bueno Me parece que mi jumper se está cariando contigo Bueno, apareciste en un buen momento Escuché que el célebre mural de Pololadera Está relacionado con la leyenda de Galar Aunque el que está ahorita no es el original Sino una réplica, tú eres mi observador, así que acompáñame a verlo ¡Bum! ¿Qué ocurre? Parece venir del emplazamiento del mural Vamos a ver qué pasó ¡Jumper! Vale, como digo, quiero ver Vale, esa ayuda de todo que ir ¿Bosque? No, no, no Todavía no quiero ir al bosque Quiero ver la ciudad esta Que me falta por ver Voy a preguntar a la gente a ver qué hay Estás entrenando, ¿verdad? Seguro que esto debería dar tu viaje Estría deseo, vale ¿Hola? Aunque las personas dicen que las tipos de acero son iguales Yo creo que son geniales Vale ¿Tú? ¡Qué calor! Ya ve Como digo, voy a ver toda la ciudad entera De lo que no la vimos Quiero tener que haber correds con todo tipo de personas En vez de mi Pokémon para que lo haga por mí Hola, entrenador Tengo un Pokémon diferente al resto ¿Te gustaría quedártelo? Sí, ¿eh? ¿Qué me ha dado? No sé, ahora lo vemos Vamos a poner el PC porque no sé ni lo que me ha dado ahora mismo Un Braviary Vale, me ha venido guapo esto Eh, por cierto Randy, vale Me dijo en los comentarios Que Randy Vale, ya está puesto Bueno, déjalo por dos Randys Ya digo, se me ha olvidado O sea, tengo aquí apuntado algún nombre que otro Eh, y me he repetido Vale, bueno, veo pasada Eh, Braviary Es buena defensa, mala velocidad Tiene muy buen ataque Y este no está mal tampoco Este es este dragón, ¿no? Hielo eléctrico Hielo eléctrico Mi patrón carga poder pasado Esta Mega Klingler Que es Tipo agua Menudo ataque tiene, brutal Y es malo el ataque Qué pena, tío No puede perder el ataque Un corte fuerte Disparo luego, garra metal Maxi, eso es rica para mágica Es todo especial, tío Todo especial Pero claro, 130 Pero todo especial No me mola nada Código cero, ¿qué tal es? Vale, bueno el ataque Nada Y por lo demás tampoco Tengo mucha más historia Vale, ahí vamos a seguir con lo que hay ¿Qué tenía yo de Pokémon? Eh, Omega, Vasco y Legión Elena, Arroba, Floro y Glorite Vale, vamos a seguir con esto Y ya está Y vamos para adelante Vale, seguimos Por aquí es donde vinimos Con lo cual esta parte nada Hay que ver toda esta zona Subimos a la escalera Aquí hay un objeto Ataque X Gracias Esto nada Hola Es muy lindo Y aquí había Ojeto que también lo pillamos Y por aquí ya el gimnasio Vale Pues es esto solo Destruido todo Debemos encontrar Estrellas de Seo ¡Coperalla! Eso, eso, eso Tengo que reunir más Estrellas de Seo Si quiero ganarme el favor del presidente ¡Coperalla! Si eres el Pokémon del presidente Debes estar agradecido Por ayudarle a realizar su sueño ¿Otra vez tú? ¿Tú propusiste reunir Estrellas de Seo Para que el presidente se fije en ti ¿Verdad? Ya veo No eres tan listo ni nada No lo voy a permitir No dejaré que nadie se interponga en mi camino ¡Pelea! Contra Berto ¡Again! A ver Voy a tirar de Roma Apulota ¿Qué hace obstrucción? Obstrucción es algo que recupera la vida, ¿no? Tajo un brío 70-100 Obstrucción Arrestado a la mitad de los PS Vale Eh, nada Pulo tajo un brío No lo mata Súper porción Vale, porque se ha tirado lo de la defensa, ¿no? Allí yo me va ¿Qué más tenemos por aquí? Bonita Tajo un brío Tajo un brío Me ha hecho el grunido Y por eso no me ha matado Vale, va Seguimos Grulay sigue subiendo Hatrem Pulo tajo un brío Que me ha bajado el ataque Es el problema Vale, a tu casa Corra, vamos bien Higo autorita Otro tajo un brío No lo barra Paz mental Se está haciendo rato Paz mental y cosas de esas Y parrada Parrada porque Yo soy físico Con lo cual es tontería Gracias No lo creo, ¿por qué? Porque estos obstáculos El presidente me eligió Para luchar en su nombre Y derrotar al campeón Formo parte de la élite Que va a construir el futuro de la guerra Aspirante Berto No creo en lo que veo Tomar prestado el cooperaria Del señor Rose Jamás iba a imaginar Que lo usarías para esto Ha destruido Una reliquia histórica de la región ¿Y qué es más importante? Una vieja roca Es el futuro de toda una región Aquí hay un lugar Para sentimentalismos Usted mismo sabe Que hace falta Manodura Para que la misión Del presidente se cumpla Berto Me duele lo que voy a decirte Pero has decepcionado Al parecer me equivoqué contigo Y eso que fui yo Quien te descubrió Cuando estabas totalmente solo Ve que tenías talento De hecho me recordaste a mí Cuando tenía tu misma edad Por eso te brindé una oportunidad Para que pudieras desarrollar Todo tu potencial Pero ahora has destruido Un bello mural histórico Orgullo De Puebla de Regalar Alguien como tú No es digno de participar En el desafío de los gimnasios Resacio de Artejo Ya veremos que haremos contigo No puedo creer lo que escucho ¿Quiere decir que estoy descalificado? Pero usted mismo Me dio su prestigio ¿No cree que hace lo incorrecto? De todas las formas posibles De resolver esto Está eligiendo usted la peor Entrégame la estrela De su abierto Yo me recargo de ellas Oh Aquí está Sony Flogara Ya han... Ya han tenido visto Lo que pasó Una total desgracia Ojalá no se tuvieran Que perder a las piratas De esta forma Pero tenemos que hacer Lo justo y necesario Para preservar el juego Limpio de la competición Recuerdo que una vez Un cometerista dijo algo Sobre Berto En uno de sus combates Aparecer en un examen Si tiene algún pariente Y lucha para honrar al presidente Que lo habría no sé qué Qué desastre Espero que el mundo la resista A la verga Oh Qué guapo El incidente ha sacado A luz de estas estatuas Que desvela Sobre la ley de ganar Algo de una espada Y un escudo Exacto Más que un héroe Aquí lo que destaca Son esas criaturas Que parecen Pokémon Y pues si fuera poco Porta una espada Y un escudo Como si las estuvieran usando ¿Algo más que te llama la atención? Dos héroes Exacto Entonces los héroes En realidad eran dos Pero no entiendo Por qué solo había una estatura En el Hotel Budeu Estas ruinas están antes que las tapices De ser la estatua Por lo tanto Tocaría esperar que revelen una verdad más creíble Con un menor halo de leyenda Lo que significa que La espada y el escudo Se refrenan a un Pokémon Correcto En algún momento se borró la espada El escudo y ambos Pokémon Pasaron a considerarse una única entidad Y acabaron desapareciendo De los relatos de la historia Habían dos jóvenes seres Si la espada y el escudo De ser los respectivos Pokémon Pero por qué ocultar Tras un mural La verdad que revelan estas estatuas Parece que hemos hecho Un gran descubrimiento Y todo es gracias a ti Toma el regalo de costumbre Pero no quiero distraerte Del desafío de los gimnasios Y dale Con Rindir Hay que tocar ir a Pueblo a pie ¿Verdad? Si tú lo dices Vale pues Pueblo a pie Supongo Vale Que tengo que ir por aquí Vale ¿Puedo pillar nuevo Pokémon de ruta? Pues nuevo Pokémon de ruta Un Impidimpi Perfecto Maxiflora lo matará ¡Uh! ¡Uh! De lujo Tengo bolas Vale tengo Pokémon Pero está un PS Vale pues Impidimpi Se va a llamar Dame un segundo Que busco nombres Vale Ya tenemos nombres Se va a llamar Josep Josep Le pone el remote Por supuesto Impidimpi Gran Pokémon Me mola muchísimo Josep Ahí está Pues ahí está Tenemos nombrecito Vale por cierto Mientras estaba buscando Pokémon Me había dicho que a Flororo Le dé La estrella de SEO Tengo dos La cuestión es ¿Puedo me hago evolucionar Elena Y a Flororo A la vez? Gran pregunta Vale Como digo Ya tengo Impidimpi A este Voy a tirarme de referentes Que no sé si tengo ahora mismo La verdad Sí tengo Vale vamos a Oh me acuerdo Este bosque Vamos a investigarle Es un poco No hay objetos Realmente por aquí ni nada Hay eso Mierda Me ha pillado Milseri Sigo Es Ada ¿No? Sinistea Sinistea Como pega a Omega Como pega a Omega Venga Gracias Un rayo de Lola No está mal Claro aquí las MTs El problema es que Son de un solo uso Voy a hacerlo rápido Ya sabéis que Vamos a hacer todo Como súper rápido Porque vamos a intentar A los gimnasios ¿Entendido? Hasta luego Porque la verdad es que Lo que hay por el medio No nos interesa mucho No nos interesa apenas Hemos saltado por aquí Objetillo Más ignición Poca broma Ese ataque Vale Pueblo Plie Pues ya estamos aquí En Pueblo Plie Existen muchas áreas silvestres No puedes convertir en un buen entrenador Con solo un Pokémon fuerte Debe no sé qué Vale Vamos a curar Habrá algo que hacer No Si quieres completar tu Pokédex Verás el silvestre Hay mucha especie de Pokémon ahí No me interesa Vale Pueblo Plie Vale Vale, gracias Creo que no he pescado todavía ¡Franklin es mi abuelo! ¡Franklin sí soy yo! ¿Dices que tienes una carta para mí? Entregó la carta de Paula ¿De quién será? ¿Será esto posible? ¿De sí de Paula? ¿Qué recuerdas? Por lo que yo jugábamos mucho Cuando éramos pequeños Yo no lo sabía Pero al parecer Tiene una gran enfermedad Cuando me enteré Nos peleamos y dejamos de hablarnos Al poco tiempo Me voy de aquí Y de entonces No la he vuelto a ver Dime, ¿qué tal está Paula? Como una rosa Es un consuelo escuchar eso Toma, un regalo por haberme hecho Recordar aquellos buenos tiempos La cinta elegida Estando por teleformal Cinta elegida interesante, ¿eh? Vale, seguimos otra casa Por aquí Me encanta vivir por el Pueblo Plie Mi Pokémon favorito es Pidgeot Es el mejor tipo volador ¿Sabes que si capturas un Pokémon Con lujo vol Garará más amistad? ¿Por qué ha sido la música? Vale, gracias Ahí tenemos otro teleport Y por aquí El saltito Y gimnasio ya directamente Volvamos ¿Qué edad tiene Sally? Por el Pueblo Eso hacía muy cómodo para vivir ¿De qué tipo Pokémon era esto? Esto hacía es puro arte ¿De qué tipo era? Tipo Hada Tipo Hada Tipo Hada Tengo algo por aquí Interesante Buah, sí que no hay mi PC Está abajo ¿Qué haremos equipo? Es tipo Hada A ver Tipo Hada Se voy a pillar Se voy a pillar un A0 Se voy a pillar a A Perserker Qué pena, eh Que pena Perserker Que es un buen ataque especial Y malo de ataque Qué pena Y meterle un Garra Metal O eso O Tengo algo de veneno Kroagum Es que también es lucha Nada, voy con lo que tengo Voy con lo que tengo Pero voy a hacer una cosa Voy a guardar aquí partida Por si acaso se bugue arriba A ver si puedo pillar algún MT Tengo dineros Tengo dineros Tengo dineros Si tengo algún MT De veneno Por ejemplo Me pillo Dos Eh Corpulencia Dos Que más hay Algo de Algo de acero no hay Alá, cero Ya está Y vamos a ver Si le puedo meter a alguien Algo ¿No? Digo yo Abre, venga, va Trae un Maxipuño Maxichorro Maxipuño Maxichorro, eh 130 Veneno X Vale Veneno X Es físico Y todos son especiales Es especial Vale, dame un segundo Que veo Omega Omega 100% es especial Va, es bueno el ataque Podría meter el ataque Este es físico también Ah, es físico también Elena Vale Son todos físicos Todos físicos Todos son físicos Todos Bueno, menos este Un poco Vale Vamos a meter El Veneno X Eh, puede leer Que es mega Basulegio también Es que Este me gusta Lo que tiene Tienes caldar Triturar Bola Sombra Se va a dar A Elena Que tiene por ahí Por ejemplo Daño secreto Tengo maxiataque, ¿no? Que es 130 Quitamos de ahí En serio Me tengo el Veneno X Y me quedaría Corpulencia General Terremoto A la A0 Esto es Por Omega Quitamos Respiro A ver A ver Maxi Flano está mal Quitamos Danzapluma Debajo dos niveles Ese ataque Quita respirar No, apenas lo uso Vale En principio Con eso Nos vale Maxi Inición Hombre Igual Buah Es que son especiales Igual hace muchísimo Daño Vale Vamos con esto Directamente Gimnasio Puro duro Vamos a tirar De Todo el rato Que tiene Florero Por cierto Nada Tiramos de arena Y ya está Y para arriba Vamos a gimnasio Ya digo Sin problema Hola aspirantes Es una maestra del teatro Sumerge Tu espíritu en el arte Vale Pa' capa Y de puro Veneno X Es decir Mega con Veneno X Chaval Uh Que poquito quita ¿No? Poquito Tampoquito No sé Poquito Tampoquito Super efectivo Pero Aún así No quito nada O sea Que le da igual Tampoco Conviene mucho Vale Puedes pasar Aspirante Ah pero yo creo que son pruebas Vale vale Si quieres conservar tus Pokémon para líder Te vas a responder bien ¿El presente que la liga Pokémon es Quique? No Pregunta Pokémon No Más ¿El momento ¿El momento de decir que os afecta a los Pokémon tipo de tierra? No Pues si yo vas a ver hago todas las preguntas antes ¿Alzú se ha caído en el mundo? Sí ¿Qué hace? Qué bugueada Chaval Qué bugueada Casi ya lo tengo hecho Porque aquí te da un poquito Veneno X No entiendo Tampoco Vale Este es Ada Ada 0 Vale A tu casa Vale Habrá subido un poco el nivel por lo menos Pero sí que es verdad que he respuesto a la pregunta antes Respondido Los Pokémon tipo de dragón son fuertes cada tipo Ada ¿No? Vale Pues ahí lo tenemos Entonces volvemos Vamos a curar Está todo ya visto No hace falta que me pegue con nadie ¿Y con quién tiramos? Yo creo que voy a tirar de De Satu ¿Eh? Con la 0 ¿O qué? Aunque me gustaría probar al Flororo Con la Mega Piedra Vamos a probar al Flororo Que no tiene nada Pero vamos a probar a ver si funciona El tema de Mega Evolucionar O Gigamaxizar A ver cómo sale Si sale bien o no sale bien Aquí estamos Peledita contigo Venga va Preferible tarde que nunca Si sale la idea de gimnasio Encantada Literalmente me he dado cuenta De tu reacción hacia las preguntas Pues bien El último examen al que deberás enfrentarte Será contra mí Déjame comprobar si eres un buen entrador Within Aquí mal Cambiamos A Mega Pues esto sí que se ha hecho Va Metemos 5 a tu casa Viento a Ciego 60-100 Son 80 Nada Vale Rublet Llama nada 110-85 No, no puedo Maguire Danza Pluma Vale Puro Sigo Se bubea mucho Tío Lo de No entiendo Roblet Bad Eh Creo que se bubea Con la habilidad de De Satu No sé por qué sale eso Eh Arantxa Ha fallado el postezo Bien No me he esperado El feroral la verdad Puro cometa No What the fuck Que rayada de la noche Vale Eh Abrancha Tenemos a este Tenemos a tener veneno Vamos con Elena Pakapá Puro veneno de X Le quitan muy poco Eh Quitan muy poco Ah Al principio debería De ganar Escaldar Vale Y lo he quemado Hijo de la verga Una total Se ha hecho Ah Vale Flororo Tengo la Vale Ya no puedo Pero si puedo Vale La salto A tu casa Vale O sea Que si que puedo Si que puedo mega Gigamaxizar Pero solo puedo hacer Una de las dos O sea Eh Funciona como un mega Entonces No puedo hacer A A mega audino Y a flororo A la vez Así que audino Posiblemente se vaya Al banquillo Y meta otro Pokémon Porque ya tenés Flororo como mega 100% No ha estado mal No ha estado mal Pero me queda nada mal De todas formas Te comunico que no has superado El examen No te preocupes Es algo personal He tenido una corazonada Debo buscar y elegir A su futuro en otro lado Es una pena Que no te guste el arte Pero tenés la medalla Hada como consolación Ah y una meta de regalo Espero la vez de color de rosa Vale ¿Qué es? Maxi Estela Es una técnica secreta De las hadas Es muy rara De ver hoy en día Esta Vale Pues nada Hemos terminado Esta zona Espera Tengo que ir a la ciudad Artejo por unos recados ¿Quieres venir conmigo? ¿Tienes pensado dirigirte Al siguiente gimnasio? Debo volver allí primero Será un placer Pues vamos Vale Pues me traerá hasta aquí Desde luego que Proviniendo de esta ciudad Pero algunos Pokémon Por fin en este ambiente ¿Qué pasa? ¿Tendrías a verme que ya no soy un aspirante? Ni que tampoco llevo Una pulsa de desafío Pues sí Bueno, tampoco es de extrañar Al fin y al cabo Ya no vas a lidiar Con un rival temible como yo Pero sabes una cosa Yo no me pienso rendir Seré campeón por el presidente Le pediré que me deje participar De nuevo en el desafío En el gimnasio Ya lo verás Uy, ese chico Si mi hijo no me engañan Jugaría que va de rosa Qué rectitud y franqueza Más su combinación De una mente retorcida Me gustó Aunque no sea perfecto Es hora de afrontar mi misión Muchacho ¿Qué? ¿Cómo? Rosa, rosa, rosa Enhorabuena ¿Es usted Sally? ¿Puedo saber a qué viene todo esto? Coríjeme si me equivoco Olivia te ha estado utilizando Como marioneta Para rendir las estrellas de SEO Y ahora estás en un aprieto Porque te ha dejado solo, ¿verdad? Pues vente conmigo Estoy segura de que te podría ayudar A salir del hoyo en el que estás Aunque eso depende de ti ¿Acaso me estás poniendo a prueba? Pues que así sea Demostrar mi valía Y espero que usted me diga Todo lo que sabe Sobre las estrellas de SEO Bueno Tú debes ir rumbo a Polo Auriga Supongo que ya te conoce La rotación de verdad Hola, ¿qué tal van esas medallas? Estoy investigando Las ruedas de Polo Ladera Y ahora tengo mi cabeza Dando vueltas ¿Qué clase de Pokémon Era la espada del escudo? ¿Y dónde se encuentran ahora? Hay mucho por descubrir Creo que va a volver A la cámara heptágono ¡Bum! ¿Qué ha sido eso? Joder, aquí se tembló Venía del estadio Allí no está la planta eléctrica Del presente Rose Ey, ¿un nudo energético? ¿Se puede ir a masizar aquí? Si el buscador Está reaccionando Quiere decir que así es ¡Sonia Flogara! ¿Ha notado eso? Debe tratarse de uno De los experimentos Del presidente Rose Esta no me gusta Si los Pokémon Y la maxiza sin control ¿Qué hacemos? ¿Ves que eso podría pasar? Debe avisar al presidente Buena idea Voy contigo Si vas o no te pierdes En cuanto a ti Tengo ganas de verte desafiando A Lionel en la final Deberías ir a Polo Auriga Por tu siguiente medalla No te preocupes por el temblor Nos haremos cargo Flogara Primero el bosque Es y luego un examen feo Tengo un cerebro frito Pero por fin te ha alcanzado La verdad es que no estaría mal Entrar un poco más Listo Te espero en la ruta 7 No te demores Gracias Vale pues ya está Vamos a dejar en el episodio Que es suficiente por hoy Pues hasta aquí el video de hoy Muy buen episodio Hemos cruzado el bosque Y nos hemos enseñado Con el siguiente gimnasio De tipo Hala Así que en el siguiente episodio Dilemos en la ruta 7 A continuar con la aventura Voy a parte un poco más que decir Que hacer por ver el video Espero que os haya gustado O sea si sabéis que les agradece mucho Coméntame que os ha parecido Compartéis el video con todos Vuestros amigos No sabéis de la campanita Para recibir notificaciones Que empezó un nuevo video Y nos vemos En el próximo video de Pokémon Espada y Escudo Español Chao